¿Cómo sale la gata? ¡Uy! ¡Ese cochito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Paola y en este video te voy a enseñar cómo hacer de nuevo que vean esta hermosura. Bueno, es de un encargado. Como pueden ver, en el de iPhone o el de iPhone siempre se le rompen de esta parte y de esta parte. Entonces, se me ocurrió hacer este bonito diseño y para que así me durara más. Este cargador llevo dos años con él. La verdad es que llevo bastante. Y pues, sí, les voy a enseñar cómo hacer este cargador tan bonito. Así que sí me podrían regalar un pulgar arriba y suscribirse a mi canal para que nunca se pierdan mis videos. Y vamos a empezar ya con el video. Ya necesitarás cargador, cinta de papel. Yo la pedí como cinta para flores, jamabits, esas que utilizan las niñas para hacer figuritas y después plancharlo, y tijeras, pero se me olvidó ponerlo ahí. Como pueden ver, este cargador es muy chafa, así que lo vamos a enrollar en las partes afectadas con la cinta. Yo te recomiendo que le pongas muy poquita cinta porque esta cinta se estira. Ya que tengamos bien enrollado nuestro cargador, vamos a ponerle las cuentas y con las tijeras les vamos a cortar una parte para así metérselos en el cable, en todo el cable. Les prometo que si hacen esto, la verdad el cargador les va a durar bastante porque el mío estaba destrozadísimo y sí lo pude reparar. Solo que les voy a aconsejar que no lo usen mientras lo estén cargando porque sí se suelen romper muy fácil. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido y que de verdad hagan estos cargadores porque la verdad está súper padre y aparte les va a durar bastante, como no tienen una idea, bastante les va a durar. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola y en este video les voy a dar ideas para disfrutar de un cargador. Yo sé que te ha gustado si les voy a pedir dulces. Estas cosas las puedes conseguir súper fácil.